Un saludo a la gente de Miss King, matando con la ropa, que gracia. Oscar Prince y Miss King, ya tu sabes que ahora venimos con un montón de sorpresas. Estamos aquí en el video de Brun. Venimos ahora con lo que es Baseball Boys, que venimos a matar con esa ropa. Y tu sabes como es esto, los duros Rock by Life. Miss King TV. Diablo. Mami, yo te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo. Oh, oh, oh. Y no pasa nada. Tu novio es un bobo. Oh, oh, oh. Él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle, dice. Brrrr. Si lo pillo por la disco, dice. Brrrr. Si lo pillo por el área, dice. Brrrr. 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 Si lo pillo por la calle, dice. Brrrr. Si lo pillo por la disco, dice. Brrrr. Si lo pillo por el área, dice. Brrrr. 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 Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy pa'l gato tuyo. Rap, pap, pap, ay, no se ponga bruto. Tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na, na. Rap, pap, pap, ay, pap, oh, no te pongas bruto. Tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na, na. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice. Si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice. Si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice. Están roteando con las gombeles, el guaynavito, pero sigo under. Duro en la calle sin dar a los dumbbells, mi nombre sí que pesa. Yo soy el prince y tú la princesa. Y el gato tuyo pasa, lo endereza, le metemos bueno y sano. Mami, te lo pillo entrechano. Y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes como soy contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Rap, pap, pap, ay, no se ponga bruto. Tú sabes como brego, tú sabes que no juego. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice. Si lo pillo por el área dice. Si lo pillo por la calle dice. Si lo pillo por la disco dice. Si lo pillo por el área dice. Brr, 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 brr It's the rock way like it, baby Yo Jaime El Cerebro El Mueca DJ Blas El Artesano Echo The Lab La Verdadera y Única Alma Secreta Lele A mí no me escriben las canciones Eso es ustedes It's a white lion, baby Tú sabes que nosotros somos los mejores Brr, 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 brr You know me El Príncipe Ha 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 Gracias por ver el video.